Hola, soy María de Rusia y quiero hablar un poco con vosotras de cosas diferentes. Por ejemplo, quiero decirte, decirle por qué empecé a aprender español hace tres años o un poco más, cuando yo empecé a aprender español. Pero no estaba aprendiendo esto cada día, tenía muchas aberturas y pues ahora, poco a poco, estoy aprendiendo cada día. Tengo mucha motivación y pues empecé a aprender español cuando miré una serie, no sé, una película en español, se llama Tres metros sobre el cielo, con mis actores favoritos ahora, Mario Casas y María Valverde y me gustó, me gustan los actores, me gusta todo de esta película. Después de esta película, yo empecé a ver series de España y quiero decirte cinco o seis mis series favoritas de España. Y primero es El Barco, es mi serie favorita. También es El Internado en Laguna Negra, también es Los Protegidos, también Física o Química, también Pulseras Rojas, esto es increíble. Ahora miro un serie muy interesante, se llama Vis a Vis y esto es algo increíble. Es de la vida en la cárcel y miro este con los subtítulos en español y me gusta muchísimo, es algo muy interesante. Sí, sí, y me encanta España, español, las series, las películas, el idioma, todo. Y esto es así, esto es por qué aprendiendo español, por qué quiero hablar en español, en español. Nos vemos pronto y adiós.